Tulueñas, tulueños, hoy es martes, martes 23 de agosto. Muy contentos porque seguimos por toda la ciudad llevándole progreso a los tulueños. Estoy en un sitio histórico, pero histórico de los tulueños viejos que conocemos la ciudad y la amamos mucho. Esta es la transversal 12, antes carrera 12, con calle 25 y la misma transversal 12, al frente de la sala de velación. Estas cuadras son más o menos unos 100, 110, 120 metros que nunca en la historia de Tulua y de este sector de las delicias, ver sus playas, ha sido pavimentado, tenido en cuenta. Ustedes observan el deterioro en las calles, la acumulación de escombros, de basura, el desorden urbanístico y fuera de eso la cantidad de tierra y de piedras que van a dar a la calle 25 y a la transversal 12. Nosotros ya adjudicamos mediante licitación pública este pavimento y arrancará la próxima semana la construcción de pavimentos en concreto rígido para que desatacemos este sector de Tulua. Un sector que, repito, aquí si ustedes me siguen a mi espalda, es la calle 25, contraversal 12. Allá históricamente los tulueños viejos decíamos el sitio de la sequía, de las patisucias, le decíamos nosotros, porque la gente venía de la vereda de Farfán o Callejón Salmarino, hoy que era la primera de Farfán, casi que en chanclas hasta aquí para coger el bus de Trastobar. Y entonces aquí se cambiaban las chanclas por el zapato para estar en el centro. Entonces siempre se le conoció por esa razón como el sitio de la sequía, las patisucias. Hoy, después de muchos años que empezamos a hacer la T12, hoy era Traversal 12, pero nunca me olvido del sitio porque había una casa grande de personas que trabajaban en Los Ingenios y que todas las tardes hasta ahora empezaban a jugar paqués y dominó. Era un sitio muy característico de la idiosincrasia tulueña mezclada con las costumbres afro que llegaron aquí a trabajar en Los Ingenios. Hoy me siento contento que así como estamos pavimentando por todo Tuluá, vamos a pavimentar esta vía como regalo a la ciudad, a esa historia de la ciudad, a ese mito de las patis sucias y a esa Tuluá que sigue equiparándose cada día más. Yo como alcalde sigo orgulloso haciendo obras con amor y compasión donde la gente lo necesita.